Estimados alumnos, damos inicio al módulo 5 Procedimientos operacionales seguros y preventivos dentro del curso de operación de grúa de horquilla Análisis de la importancia de la grúa de horquilla como equipo crítico en el proceso de producción de una empresa El proceso de producción de una empresa existe la materia prima, el proceso y el producto determinado y es muy importante en el proceso de transporte de materias primas la operación con grúa de horquilla y también es muy importante durante el proceso de terminación el producto determinado y llevarlo a los camiones de carga como en este caso Es un proceso crítico Crítico, seguridad Muy importante riesgo de lesiones graves del operador de la grúa de horquilla Seguridad Algunos accidentes por volcamiento, por malas maniobras, por conductas permisivas Y dentro de las normas de operación algo relevante es respetar los límites de velocidad en áreas descongestionadas hasta 15 km por hora en pasaje estrecho y congestionado nunca más de 5 km por hora velocidad equivalente al paso del hombre Circulando a las velocidades indicadas se podrá detener en una distancia prudente y segura Considera lo siguiente Distancia de percepción, distancia de reacción, distancia de accionamiento y distancia de frenado A 20 km por hora la distancia de percepción o de reacción 6,25 metros Distancia de accionamiento 6,25 metros Por lo tanto la distancia de frenado a la suma de ambas que me da 12,5 metros Pasos para ubicar Pasos para ubicar el ángulo y grado de la máquina Aproximar lentamente y posicionar la máquina frente a la carga Bajar la horquilla e inclinar el mástil hasta formar un ángulo de 90 grados con el suelo Ingresar la carga lentamente hasta el final Elevando la carga a 20 cm del suelo aproximadamente Inclinar el mástil hacia atrás y trasladar la carga hacia el punto de descarga Pasos para apilar las cargas en altura Acercar lentamente la máquina con carga en línea recta Detener la máquina a 30 cm antes de la carga Y levantar el mástil sobrepasando en 30 o más cm Con la finalidad de no hacer contacto con el resto de la pila La intención de sobrepasar la altura es porque la máquina no necesita esfuerzo adicional para descender o bajar la carga Pasos para apilar cargas en altura Avanzar lentamente hasta que la carga se encuadre con el resto de la pila Nivelar las uñas y descender hasta depositar la carga Mirar por ambos hombros, retroceder en línea recta y no arrastrar la carga con las uñas Para amontonar y desapilar cargas Para aprovechar los espacios al máximo Se apilan cargas en altura Situación que afecta la estabilidad de la máquina en la operación Acercar la máquina a la carga lentamente y en línea recta Detener la máquina a 30 cm de la carga Nivelando el mástil y subiendo las uñas por sobre la altura necesaria Para detener y elevar el máster Nivelar las uñas y avanzar hasta que la carga haga contacto con el respaldo o talón de las uñas Operación para cargar material apilado La ubicación del mayor peso debe estar siempre lo más cerca del talón de la máquina El retiro del apilamiento se debe realizar con mucho cuidado y tomando todas las precauciones de seguridad Para retirar una carga de un rack Debe proceder tomando en consideración los siguientes pasos Acercar lo más posible la máquina al rack Levantar la torre para posteriormente introducir las horquillas dentro del pallet Levantar suavemente el pallet unos 5 o 10 cm Retirar la máquina en reversa Retirar la carga totalmente del rack Bajar la torre hasta unos 20 cm por sobre el nivel de piso Y continuar su traslado a donde se requiera Normas de operación en cuanto a la ubicación del ángulo y grado de la máquina Para depositar la carga debe situar la horquilla en posición horizontal Y separar la máquina de la carga lentamente La operación se debe realizar en el caso de retirar o desapilar la carga Y para la circulación de la máquina sin carga debe mantener las horquillas a 20 cm del suelo Para estacionar la grúa horquilla se tienen que llevar a cabo los siguientes pasos Estacionar la máquina en lugares establecidos para ello Sin obstaculizar las vías de tránsito Mover la palanca de avance a posición neutro Bajando las horquillas hasta que tomen el suelo inclinado hacia adelante Poner el freno a estacionamiento deteniendo el motor Cerrar el suministro de gas Cortar el corta corriente Retirar las llaves de contacto Simbología de tránsito Alguna de las simbologías importantes Respetar la señalética principalmente No adelantar en caso de estar en un camino Mantener la distancia mínima con el vehículo que no antecede Respetar los signos pares Se da el paso No cambiar de pista Cruces de ferrocarriles Efectos del alcohol al volante Los efectos del comportamiento y tiempo de eliminación ¿Qué nos producen? No inhibiciones, piel rojiza, mal pulso, alegría cuando tomamos de uno a dos tragos Si aumentamos el tiempo y la cantidad de alcohol Vamos subiendo y vamos a tener visión borrosa Hablar torpe, reacción lenta, tambaleante, sin equilibrio, ver doble Y recordemos que los máximos tolerados son 0,3 gramos por litro de alcohol en la sangre Eso significa que no se recomienda y no se debe beber alcohol al conducir Por ningún motivo beber alcohol al conducir Porque los controles de los alcotes son a 0,3 gramos por litro en la sangre Significa que estamos bajo la influencia del alcohol Y eso se logra con una copa de vino, por ejemplo Las sanciones de la ley de tolerancia 0 De 0,31 a 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre Tenemos bajo la influencia del alcohol Y va a depender si tenemos un accidente con lesiones o no Cuál es el tiempo de suspensión Y se considera de 0,8 o superiores Estar en estado de debilidad Y ahí las sanciones pueden ser de dos años sin licencia Hasta la inhabilidad de por vida El porta horquillas T13 de CAUP en uso Por ejemplo aquí estamos llevando estas placas de construcción En esta maniobra con la grúa de horquillas Variedad de aplicaciones de la pinza de horquillas CAUP T411 en uso Distintos tipos de materiales El diseño de visibilidad optimizada de la pinza rotativa de bobinas CAUP T458 en operación El diseño de visibilidad optimizada Por ejemplo este accesorio especial Que va junto al mástil para tomar objetos cilíndricos Por ejemplo Para casos de extrema dureza Un sistema rotativo Un espolón para alfombras El cucharón hidráulico en operación Una pala quitanieves en operación El estabilizador de carga telescópico en operación Dependiendo del tipo de embalaje Del tipo de carga Tenemos distintas consideraciones Comodidad Asientos reclinables Comandos Pedales Incendio Clasificación y método de extinción Que hacer en caso de un incendio El triángulo del fuego Lo componen El calor, el oxígeno, el aire Que es el comburente Y el combustible Detraído del fuego Oxígeno, reacción en cadena Temperatura y combustible Aquí tenemos algunos incendios Que se pueden producir En el uso de la agrohorquilla Incendios de diversa consideración La norma Chilena 934 Clasifica los fuegos El símbolo A Son fuegos de combustibles ordinarios Tales como madera, papel y géneros El símbolo P larga Es el fuego que compromete Líquidos combustibles o inflamables El símbolo C Es todo fuego que compromete Equipos energizados con corriente eléctrica El símbolo D De la estrella Involucra la combustión de metales Que al arder Alcanza en temperatura Sobre los 2700 grados centígrados La clasificación de los fuegos El símbolo K Indica grasas y aceites de cocina Un ejemplo acá Agentes de extinción Para cada clase de fuego Tenemos un extintor Agentes de extintores Los de clase A Son extintores que apagan el agua En forma de chorro directo Agua en forma de neblina Polvo químico Seco multipropósito Los de clase de fuego tipo B Son agua en forma de neblina Polvo químico seco multipropósito Dióxido de carbono CO2 Cuando el fuego es clase C Extintores de dióxido de carbono CO2 Polvo químico seco multipropósito Polvo químico en base a grafito El fuego clase D Acetato de potasio Tipos de matafuegos Dependiendo De Si son sólidos, líquidos, eléctricos, metales O gras El agua apaga sólidos Pero no apaga líquidos Y viceversa Entonces aquí tenemos una tabla Donde tenemos el tipo de Extintor Y qué es lo que apaga Tenemos un extintor Y sale Que apaga la clase K ¿Cómo debe ir un extintor? Tiene que estar un extintor Debidamente Con su carga al día No Vencida su carga Estar como corresponde Dentro de la gruborquilla Esto es fundamental Y otro extintor Con Todas sus recomendaciones Es un extintor de CO2 Para ser usado En incendio Y Salen los fuegos de clase B y C Para esos fuegos Está diseñado Y está fabricado Chequeo el extintor Chequea el manómetro Que tenga carga El manómetro Inspección Mantención Prueba hidrostática Para verificar La correcta carga Del extintor Y la correcta presión De la carga Horoscopio Verificar También Las consecuencias De los incendios Son fatales Verificación Siempre del estado Del extintor Antes de ser usado Bueno alumnos Hemos finalizado El módulo 5 Espero que El aprendizaje Haya sido Provechoso Y que estén muy bien Muy bien alumnos Hemos llegado Al final del módulo Felicitaciones Por este gran avance Que estén muy bien Estimados alumnos Hemos llegado Al final de los 5 módulos Del curso de operación De grúas horquillas Y llegó el momento De que demuestren Sus conocimientos Adquiridos Durante el curso Van a realizar La evaluación final Y también Junto con la evaluación final Van a desarrollar La encuesta final Del curso Mucho éxito En el resultado De la evaluación Muy bien Hemos llegado Al final Felicidades Por este gran avance Y que haya sido El curso Un verdadero aprendizaje Y un aporte En su trabajo Que estén muy bien